Cada dos meses son menos los pequeños quienes son atendidos en el centro diurno de Pérez Celdón de la Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos reciben la terapia canina. La alegría en los rostros de estos niños se refleja en cada momento. Este es un tratamiento que se da de manera voluntaria y que ofrece la Asociación Costarricense de Terapia Asistida con Mascotas hace dos años. Se daba en San José siempre, pero ahora con esta fundación ACOTEAMA nos vienen a dar hasta acá la terapia. Entonces vienen a dar a los niños de nosotros también terapia canina. Ayuda mucho al control de síntomas en el paciente y estimula mucho a los niños. En realidad es para todo tipo de paciente, para todos los niños ayuda a todos los síntomas, tanto ansiedad, estreñimiento, ayuda en muchos síntomas que los niños van teniendo en ese proceso por su condición. Y es muy estimulante, el niño se alegra con solo ver. Usted ahora va a observar cómo se ponen los niños de alegres cuando vienen al animal y son animales aptos para esto, no es cualquier animal. Esta organización pertenece a Gretel Sánchez y Jorge Fallas, quienes brindan ayuda a diferentes agrupaciones, entre ellas a esta fundación. El animal es un medio, es una herramienta al servicio del terapeuta, es como un canal de comunicación y el estímulo que el animal causa por sí mismo, por ser un ser vivo, caliente, con pelo, que da la nariz húmeda, la lengua, por ser un ser vivo motiva mucho, el animal llama mucho la atención, entonces los ejercicios se pueden hacer con más facilidad y lo que es algo clínico se convierte en algo lúdico. A Coteama traslada perros para que compartan por hora y media la terapia con los niños, para ello también se cuenta con voluntarios, por ello en cada terapia deben estar presentes cuatro actores, el experto, el técnico, el paciente y el perro. Venimos con seis perros, cada voluntario trae un perro, porque la asociación está formada por voluntarios que donan su tiempo y sus conocimientos al servicio de los niños. ¿Estos perros están preparados? ¿Qué especies son? Los perros son seleccionados, pasan por varias pruebas, si las pasan se les da entrenamiento y puede ser cualquier perro, no necesariamente de una raza, pero sí tratamos de no trabajar con perros de razas peligrosas. De acuerdo con la fundadora, esta es una terapia que les viene a ayudar mucho a los pequeños y ellos con mucho amor se trasladan hasta el cantón. Para un papá que tenga un hijo en condiciones delicadas, que lo ha cuidado un montón, ve un perro, un pitbull, que uno lo va a agarrar y se lo va a poner el chiquito, no tienen tranquilidad. Luego los perros que tenemos todos son perros vacunados, libres de parásitos internos y externos, tienen un baño especial, se les lavan los dientes, tienen muchos cuidados. Durante la última terapia, ECN Subnoticias estuvo presente y las mamás se mostraron muy complacidas con ese sistema. Un día ha sido una experiencia muy bonita porque en la casa no hay perritos, entonces ellos pueden interactuar con los animalitos y pueden tener esa nueva experiencia, verdad, que es una mascota y tocarlos y eso, tener la interacción. Para que se distraiga un poquito también. Sí, para divertirse un poco. Muy excelente, me parece muy bien para los niños, es una ayuda grandísima para ellos. ¿En su casa hay mascotas? Sí, un perrito. ¿Y le gusta a ellos? Le encanta, le encantan los animales. Y esto que, ¿considera usted que eso también viene a ayudarle mucho a ellos? Sí, claro, es una terapia súper buena para ellos, no es una experiencia que nunca la hayamos vivido. La emoción de compartir con un perro hace que los niños dejen atrás sus dolencias y preocupaciones y facilita la terapia, sea física, psicológica o de lenguaje. ¡Gracias!